Que verde se ve el sembrado Y enseña que lo han cuidado Así es mi amigo y espero No me la tumben los guachos Llevo casi cuatro meses En la sierra trabajando Se mira que es bastante Y esperí la haya tratado Si señor será el destino Llegar hasta el otro lado El trailer está a la orden Cerca del otro poblado Si va para Estados Unidos Y dice que es California Ha de ser para un amigo Que conocí en Sinaloa Creo que le dicen el mago Y pa' pagar no hay demora Infierro para el cinco Jalese oiga Puro apreciable del norte Música Ya pasó varios retenes Ahora está aquí en la frontera Lo bueno que el de la plaza Es mi amigo de Arreveras Música Va pasando San Clemente Ya le falta más poquito Lo bueno que el compa Eddy Por ahí tiene un ranchito Nomás son tres mil quinientos Y sus clientes jamaitinos Música Me da gusto saludarlo Y aquí le manda Chacal Le doy gracias a Durango Ahí tengo toda mi raza Él es de aquí en el cielo Recibiendo más almohadas Música Música Música